Bueno, si les parece vamos comenzando. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes nuevamente. En el día de hoy tenemos la última conferencia dedicada al relatorio de Chubut. El capítulo a presentar hoy es la evolución tectónica de la provincia de Chubut, a cargo del doctor Víctor Ramos. Bueno, Víctor Ramos ha dedicado más de 50 años a la comprensión de la evolución geológica de los Andes. Ha publicado docenas de trabajos sobre la evolución geológica argentina y otros sectores de América del Sur. Es investigador emérito del CONICET y profesor emérito de la UBA. Actualmente es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que, doctor Ramos, lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Y además, realmente para mí es muy grato tratar de cerrar este relatorio con la evolución tectónica de la provincia del Chubut. He analizado muchas regiones. Tengo que reconocer que la provincia del Chubut se lleva todos los méritos. Se lleva todos los méritos por lo compleja que es y por las diferentes situaciones y controversias que se han planteado en el desarrollo de su evolución. Trataré de la forma más objetiva posible, tratar de darles mi opinión con respecto a esa evolución. Bueno, vamos a empezar primero con una serie de premisas previas que yo creo que son necesarias para entender la interpretación tectónica que yo voy a realizar. Esas premisas previas son importantes porque nos van a permitir entender sobre qué bases uno trata realmente de hacer la interpretación tectónica. Una vez que pongamos esos principios básicos en los cuales me voy a basar, vamos a hablar un poquito de los vestigios de la orogenia grenviliana en la Patagonia Central y cómo participó de Rodinia. Después hablaremos de las evidencias de Ross y Famatiniana, de esas dos orogenias. Entran apenas en Chubut, pero es importante porque nos da un marco general. Y después sí entramos a la parte principal de la charla, que es el sistema arcoislándico continental y margen pasivo de Bórico. Esto es realmente excepcional. La provincia de Chubut tiene uno de los mejores ejemplos que sale de un margen pasivo, pasa por el arco continental, la zona del antearco, la zona de las cuencas marginales oceánicas y un sistema de arcoislándico que termina colisionando con Chubut. Eso diría yo es lo mejor estudiado que tenemos en la provincia de Chubut. Después vamos a hablar, como ven acá en el título, de las incertidumbres del paliosuelco superior y son realmente incertidumbres. La evolución del mesoceico temprano es relativamente sencilla, pero enseguida se complica cuando uno empieza a hablar del sistema de antepaís fragmentado y sus depósitos. Especialmente en las dos grandes cuencas que tenemos en Chubut, que es la cuenca Cañón de Asfalto y la cuenca de Golfo de San Jorge. Vamos a ver diferentes interpretaciones, diferentes alternativas y trataremos de ver cuáles son los pros y cons de cada una de ellas. Y terminaremos con un repaso muy amplio, muy general, de la evolución tectónica de la Patagonia Central. Como ven ustedes, el programa es muy ambicioso y esperemos cumplir los 45 o 50 minutos. Primera premisa. Es importante tener presente que siempre hay un balance entre el levantamiento, los tiempos de exhumación y sedimentación. Cuando uno ve en la superficie el metamorfismo regional de grado medio-alto, implica que no puede haber sido un sistema andino el que lo puso en superficie, porque necesita una exhumación del orden de 10 a 15 kilómetros. Y 10 a 15 kilómetros de exhumación no se logran en una zona de subducción de tipo andino. Entonces, es importante tener presente que si hay rocas metamórficas de grado medio-alto con una superficie importante, lo primero que tenemos que pensar es qué proceso llevó a esas rocas metamórficas a estar en superficie. La extensión y profundidad de generación de estas rocas permite calcular el volumen exhumado y erosionado. Quiere decir que si son rocas que vienen de 10 a 15 kilómetros, podemos estimar qué cobertura ha sido erosionada. Esos kilómetros y kilómetros cúbicos, o sea, de rocas erosionadas, tienen que ir a depositarse en algún lugar. O sea, tenemos que encontrar un balance entre lo que se levantó y lo que se hundió. Ese balance del volumen de erosionado con la edad y volumen de las puertas sedimentarias, con la compactación incluida, tiene que ser hecho para entender cómo es el proceso tectónico. Estas ideas son unas ideas clásicas que Dickinson siempre pregonó en todos sus cursos, en todas sus publicaciones, y actualmente están de moda porque él le puso el nombre de sort to scene. Pero realmente hay que analizar las cosas de dónde vienen y hacia dónde van. Después una cosa importante, si aceptamos que hubo una colisión, es cómo establecemos la polaridad de la subducción y la vergencia de la deformación en la placa superior. Porque si no podemos establecer la vergencia de la deformación en la placa superior, no vamos a poder estimar o inferir cómo sería la polaridad de la dirección de inclinación de la zona de subducción. Primer punto, si logramos establecer la vergencia, eso queda aclarado. El otro punto que es muy importante y es grave en la Patagonia Central, es la intensidad de la deformación. La intensidad de la deformación puede tener dos lugares donde se concentra. El margen continental o el retroarco de la placa superior. Cuando miramos los simulayas, el caso típico es, o estamos en la zona de Cochistán o estamos en la zona de Caracol. Son dos mundos completamente distintos. Si estamos en el margen continental, como es el caso de Cochistán, tenemos kilómetros y kilómetros de rocas que van de alto grado, mediano grado, bajo grado, pero es intensa la deformación y la cantidad o el volumen de rocas expuestas. Si vamos al retroarco de la placa superior, realmente son efectos muy sutiles, son efectos muy minoritarios, puede haber rocas metamórficas, pero generalmente no son, primero, de poco grado metamórfico, y segundo, no son realmente importantes. Entonces, ¿por qué pongo énfasis en esto? Porque es importante establecer si estamos en el margen continental de la colisión o estamos viendo los efectos en la región de retroarco de la zona de colisión, en la placa superior siempre. Entonces, discernir si estamos en el margen continental o en el retroarco es fundamental, y eso nos va a indicar, o sea, eso no... El que nos va a indicar eso es básicamente la intensidad de deformación y el grado de metamorofismo que tienen las rocas. Después, también es importante la importancia relativa de las cuencas periféricas. Cuando vemos una cuenca de antepaís desarrollada durante la colisión, el margen continental es impresionante. Tenemos el caso de los Himalayas y todos esos tremendos abanicos submarinos como el Bramaputra y otros que tienen abanicos submarinos que tienen como mil kilómetros de extensión. O sea, el volumen de roca sedimentaria que se produce durante una colisión y se depositan en esas cuencas es enorme. En cambio, las cuencas periféricas de retroarco, que están detrás de la zona de colisión, detrás del arco, realmente son pequeñas, no son muy importantes, y realmente son uno o dos órdenes de magnitud diferentes a lo que está en el margen continental. Y el último punto es la coherencia entre las edades de exhumación y las de sedimentación. Entonces, tenemos que tener siempre, y a veces faltan esos datos, la relación que hay entre las edades de exhumación y la edad de sedimentación. Y trataremos de aplicar estos conceptos a la evolución norogénica de la Patagonia Central. Pero antes de esto, me gustaría también mencionar un poquito la generación de un arco magmático. Un arco magmático se genera básicamente por deshidratación de la loza oceánica. Que en un régimen normal, esa deshidratación de la loza oceánica puede alcanzar a unos 250, 350 kilómetros de la trinchera. Cuando llega a 500, 600 kilómetros, son pequeñas gotas de materiales de calino que llegan a la superficie, pero básicamente no forman un arco magmático o un batolino. Entonces, eso se los digo porque a veces se habla de que hay subducción y un arco magmático se echó a la subducción con batolitos que están a mil kilómetros de distancia de la trinchera. Y eso no es un arco magmático. No digo que no existan batolitos a mil kilómetros de la trinchera, hay muchos ejemplos de esto. Pero lo que producen esos batolitos son procesos extensionales que algunos en la zona del Perú han empezado a llamarlos inner arc o arcos internos que no se corresponden a un arco magmático. Los arcos magmáticos están asociados a deshidratación de la loza oceánica y tienen una serie de características geoquímicas peculiares. En cambio, los que se producen por extensión y fusión mediante fenómenos extensionales como los que se ven en el inner arc están vinculados a un retroceso hacia la trinchera de una zona de subducción horizontal. También es cierto que si la fusión produce o afecta a rocas que pertenecieron a arcos previos pueden tener características heredadas de su setina anterior y uno puede confundirlos con un arco magmático. Pero si tenemos esto en cuenta podemos aclarar muchas cosas de lo que está pasando en la provincia de Chubut y la Patagonia Central en sentido ártico. Cuando hablamos de la orógena grenviliana y de rodinia hay que destacar que el orógeno más importante que se ha detectado en la Patagonia Centro Sur es el plató de las Malvinas. ¿Por qué digo ser el orógeno más importante? Porque ha sido tratado en las Islas Malvinas con un pico de metamorfismo a lo largo de los 1067 más menos 9 millones de años en el banco de Ewin en 1045 menos 12 hay un sector de corteza continental que no ha sido tratado todavía y cuando ponemos y anexamos el banco de las agulias una reconstrucción, digamos, poniendo Sudáfrica en su lugar continúa ese orógeno con un pico de metamorfismo de 1074 más menos 36. Ustedes ven que más o menos entre 1050, 1040, 1070 tenemos un gran periodo de deformación y metamorfismo y ese metamorfismo es seguido por granitos postcolisionales son granitos rosados que no tienen foliación y todos tienen alrededor de cerca de mil millones de años son 990, 1003, 1004, 10010 esos granitos rosados. Esto que está indicando que existió un orógeno muy importante en la orientación actual este-oeste, o aproximadamente este-oeste cuyo arco magmático estaba al norte, estaba en el cratón de África del Sur y en ese cratón es donde estuvo el arco magmático. ¿Qué importancia tiene esto? Porque vemos que si el orógeno grenviliano era paralelo al margen sudafricano por esas edades que les mencioné anteriormente el arco magmático que estaba en el cratón de Katval tiene edades equivalentes grenvilianas y que indica que la subducción procedía desde el sur. La zona de colisión es paralela al margen sudafricano coincide, actualmente está representada por ese leñamiento que es el Malvinas-Skartman, del plató de la Malvinas que está al norte del plató de la Malvinas. Ese Skartman se empezó a formar con la dispersión de Rodinia. Y otra cosa muy importante, que si la polaridad de la subducción grenviliana es hacia el norte, por debajo del cratón de Katval, esto explicaría las anomalías magnéticas en el manto medio. Menciona específicamente eso porque algunos quieren relacionar las anomalías magnéticas del manto medio con una supuesta subducción hacia el norte producida en el paleozoico. Es mucho más coherente y mucho más objetivo tratar de relacionarlas con la erógenia grenviliana. Además de esto hay que decir que la Patagonia, la Antártida y África del Sur tuvieron la importante erógenia grenviliana, casi todas las rocas y los circones, productos de esos procesos, tienen evidencias que han pertenecido al continente de Rodinia. Dicho esto, es todo lo que quería decir del precámbrico, me gustaría enfocar un poco la hipótesis de Jorge Cortiñas. Jorge Cortiñas fue alumno mío en la Universidad Nacional del Sur hace muchísimos años, ya por el 71, y desde su graduación entró a trabajar a YPF y realmente no es muy conocido, digamos, desde el punto de vista académico, pero tiene un trabajo que para mí ha sido fundamental, que lo publicó en 1996. ¿Y cuál era el fundamento del trabajo de Cortiñas? Fue el que dijo por primera vez que el macizo, cuando hablamos del macizo norpatagónico, sumuburá, como quiera que lo llamemos, ese macizo no es un típico macizo en el sentido geotectónico. Porque, generalmente, cuando uno habla de un macizo, como hicieron Wollinghausen, Harriton y Tipanici y otros, un macizo es una zona que transmite los esfuerzos tan esenciales como una masa rígida. El macizo de Sumuncurá o el macizo norpatagónico no es un macizo rígido formado por un gran espesor de material cortical. Todo lo contrario, es un macizo que tiene rocas metamórficas, en la parte periférica, y el medio es hueco. Se puede decir, el medio tiene zonas de debilidad. Y esas zonas de debilidad han sido usadas o aprovechadas por lo que Cortiñas llama la cuenca de Sumuncurá. Y es una cuenca de Sumuncurá, es una cuenca aliásica con una serie de fenómenos extensionales que concentró, digamos, la subsidencia, la parte central del macizo. El mal llamado macizo, uno tiene la costumbre de hablarlo macizo y es difícil sacárselo de la cabeza. Pero lo importante entonces es que el macizo no es un macizo y que sí está rodeado de orógenos periféricos. Por el norte tenemos el orógeno de los bonduánides, con toda la zona comprendida hasta Sierra de la Ventana. Por el este tenemos el orógeno cámbrico-ordovísico, parte de Ro, parte del fameteñano, eso lo podemos discutir. Y por el sector sudoeste está el orógeno de vónico-carbonífero, que vamos a hablar después con mayor detalle. Y el sector central ha sido aprovechado por la cuenca de Sumuncurá, que es una cuenca extensional jurásica. Esa zona de debilidad es la aprovechada durante el origoceno, durante un periodo extensional, para emitir la gran cantidad de basaltos de intraplaca que corresponden al macizo de Sumuncurá. Entonces, importantísimo tener presente que el macizo no-patagónico no es un macizo, es una zona de debilidad rodeada por orógenos periféricos o metamorfismo. Y entremos ahora, voy a entrar rápidamente a la orógenia ordovísica, porque casi no entra en la provincia de Chubut, pero para darles un marco general es importante tenerlo presente. En un momento habíamos propuesto, siguiendo las propuestas originales de Pablo González, al encontrarse esos arqueoseátidos y correlacionarlos con la Antártida, la Antártida oriental, que de Sumuncurá era un bloque que estaba siendo subducido por debajo de la Antártida oriental, y que cuando se produjo la coalición de ambos bloques, unas famosas calillas Shackleton, que abarcan casi todo, miles de kilómetros de recorrido, es una plataforma carbonática que se desarrolló todo a lo largo de la Antártida oriental, fue fuertemente deformada, y la deformación de esa caliza de Shackleton produjo depósitos cefíticos, esos depósitos cefíticos son los que constituyen gran parte de las calizas que observamos como bloques dentro de lo que llamamos nosotros la cuenca de Jabuelito. Esa fue la interpretación que dimos, y que seguimos en eso a Pablo González, pero la evolución de la serie de datos llevó a Pablo González y colaboradores a proponer que el Jabuelito no era una cuenca sin colisional, tengamos depósitos orogénicos o sin tectónicos. Ellos propusieron que el Jabuelito era una cuenca extensional que se formaba en la separación de Antártida con respecto al macizo norpatagónico, la Patagonia noroquea. Nosotros no estamos de acuerdo con esa interpretación, creemos que es mucho más coherente explicarlo como una zona de colisión y depósitos cirugénicos a la formación del Jabuelito. En materia todavía no, digamos, de opinión, o sea, no hay una demostración finalizada con respecto a esto, pero como hipótesis creo que es mucho más coherente con los procesos tectónicos asociados que el Jabuelito con la cuenca sinologénica. Esa sería la diferencia principal que tenemos en eso, porque en el Cámbrico inferior, durante lo que los británicos llaman la rogenia de Ross, y que Chernikov ha traído la parte norte de la Patagonia, las interpretaciones son exactamente iguales. Lo que diferimos es el carácter entonces tectónico que tiene la cuenca del Jabuelito. Para unos son un periodo inicial de extensión y para otros un depósito sinologénico. Las dos interpretaciones, las dos hipótesis tienen problemas y los problemas nacen del grado de deformación que tienen estas rocas. Cuando ustedes ven la zona de la rueda del Salado en los mapas que realizó con mucho detalle Pablo González o la zona de Iparza, ven que toda la formación del Jabuelito tiene corrimientos anticlinales y rocas básicamente alineadas con la dirección norte-sur actual. Esas direcciones están cortadas por una falla, en este caso un corrimiento, que levanta parte de las rocas pariosoicas por encima de la zona. Cuando miramos en esta área del Salado podemos distinguir que por lo menos hay dos procesos sobre impuestos. Una deformación, básicamente este oeste con anticlinales norte-sur y después un corrimiento con vergencia hacia el noreste, que para mí no sabemos exactamente porque no tenemos buenas edades de exhumación, cuál fue la edad que lo produjo. Pero cualquiera de las dos hipótesis tiene que reconocer que la deformación principal que tiene la formación del Jabuelito tiene una marcada vergencia hacia el este. Este es un hecho donde hay consenso generalizado a partir de los trabajos que hizo Pablo González y con los verdaderos. Si aceptamos esto, tenemos que empezar a ver cómo es que la formación Shackleton entró en esa formación del Jabuelito y aquí ver un ejemplo de esas tremendas y potentes calizas altamente deformadas que tenemos en la Antártida Oriental y aquí tenemos la edad de la formación Shackleton que básicamente es Cámbrica Inferior. Si nosotros aceptamos que la cuenca de Jabuelito es una cuenca de antepaís producto de la colisión digamos de Rosco que está alrededor de los 510, 490 millones de años, esto sería un depósito sinologénico. Entre esto y esto no hay ninguna diferencia, le cambié porque nosotros estamos acostumbrados en esta sección tenemos el este a la izquierda y el oeste a la derecha. Si ponemos eso como Dios manda, vamos a tener que el este está hacia la izquierda y la Antártida Oriental está hacia el oeste. Es un problema que estamos mirando desde arriba la Antártida o la miramos desde abajo. Pero para hablar en términos comunes y los que usamos en la Argentina o en la Patagonia ponemos entonces esta orientación. Jabuelito está ubicado hacia el este y sería una cuenca de producto digamos de la deformación de la rojeña de Rosco. El problema principal que tenemos cuando hacemos esto es que eso ineludiblemente necesita una deformación con vergencia hacia el oeste y el jabuelito tiene vergencia hacia el este. Entonces esto no alcanza para explicar lo que vemos actualmente en el jabuelito. La única forma de explicar esto es pensar que después de la erogénea de Rosco hubo una pequeña separación grande o pequeña no sabemos y que después una nueva colisión una nueva colisión produjo la faja plegada y corrida del jabuelito con la vergencia que hoy día observamos en ella. Entonces esto complica la interpretación de la hipótesis porque necesitamos tener una colisión de la erogénea de Rosco con una polaridad diferente a la colisión final de la erogénea famatiniana. En esto estamos de acuerdo con la interpretación de Pablo González especialmente la última del 20-21 toda la deformación final del jabuelito se daría por una solución que entra desde el este hacia el oeste. Hay una pequeña diferencia de ángulos porque piensa que viene del sudeste nosotros pensamos que esto es dada la foliación dominante que tenemos en esta zona. Ellos tratan de explicar esto con un orógeno transpatagoniano es muy complejo si hablaríamos del orógeno famatiniano transpatagoniano tendríamos que hablar como 45 minutos de esto no nos da el tiempo pero sí lo que quiero decir que las premisas de estos orógenos muy bien estudiadas desde el punto de vista metamórfico muy bien estudiadas desde el punto de vista de la deformación interna no cumple con las premisas iniciales que habíamos anunciado anteriormente. Otro día hablaremos con más detalle de esto. Si entramos en el cirúrico o cirúrico devónico entramos ya en pisando firme porque hay consenso generalizado que los depósitos cirúricos devónicos especialmente en la formación Sierra Grande están en discordancia de las rocas metamórficas previas famatinianas y más antiguas y que corresponden a un margen pasivo. Eso lo podemos decir que a partir de los estudios hechos por Spalletti que ese margen pasivo se hundía hacia el este actual. Si aceptamos esto vemos que hay un margen conjugado que va por toda la Antártida Oriental que corresponde al supergrupo Beacon. El supergrupo Beacon tiene una discordancia basal que ustedes ven acá y por encima de la discordancia basal tiene depósitos básicamente devónicos a carboníferos pérmicos absolutamente horizontales y sin deformar. Esto ocurre en el Southern Pictorial Land en la parte sur de la Antártida Oriental pero si vamos hacia el norte están los mismos depósitos están los depósitos devónicos están los depósitos pariosoicos clásicos pero a medida que vamos hacia el norte empiezan a estar deformados y por qué están deformados por la orogenia gonduánica entonces la mitad sur de la Antártida Oriental no tiene deformación y están horizontales la mitad norte empieza a tener la deformación sobreimpuesta producto de la orogenia de los gonduáneos y esto nos permite reconstruir lo que pasa en el payasoque inferior en Chubut y en la Patagonia central tenemos un margen pasivo en la Antártida Oriental un margen pasivo en las cuarcitas de Sierra Grande y esas cuarcitas de Sierra Grande están en discordancia angular sobre todo en las rocas previas hay el arco magmático que rapela el arco de San Martín que me gusta el nombre porque permite entender de qué estamos hablando y hay un prisma de acreción con el margen pacífico esta situación está bastante bien ilustrada en la Patagonia central o sea que es diría yo aquí hay cierto consenso aquí no hay demasiados problemas vean ustedes que en el caso del margen pasivo de las cuarcitas de Sierra Grande si la interpretamos como tal y si la correlacionamos con el supergrupo Beacon hay mucha coherencia en la evolución y separación de la Antártida Oriental si la queremos separar durante el periodo del jaguelito y el jaguelito cero un depósito de Riff nos faltaría la contraparte de Riff del otro lado y no tendríamos explicación para la fase tan importante y tan ampliamente extendida que tiene el supergrupo Beacon en la Antártida Oriental entonces este cuadro es extraordinario me gusta y estamos muy de acuerdo en el proceso de los mismos los estudios de Marcos realizados recientemente publicados en el año 20 han estudiado los circunios estilísticos de la formación Cuyamen una roca metamórfica que aparece en la parte norte de Chubut y esa formación Cuyamen nos llevamos a la sorpresa que tiene edad carbonífera porque tiene circones hasta de 369 más menos 8 millones de años y esto es muy importante que nos muestra que algo pasó para que la formación Cuyamen tenga ese grado metamórfico y que tiene edad que es más joven que 369 millones de años también hay otro trabajo muy interesante es el trabajo de Renda y colaboradores del año 2019 que demuestra que la deformación principal estuvo cerca del límite de bónico carbonífero aproximadamente a los 350 millones de años estos son datos muy importantes porque además de permitirnos establecer la edad máxima que puede tener la formación Cuyamen nos muestra un excelente pico de 476 millones que nos dice que ese arco magmático de la edad famatiliana ha provisto de circones a las cuencas aledañas y tenemos dos periodos muy importantes el típicamente famatiñano de 474 y otros circones muy abundantes de 525 más menos 11 además de los típicos circones grembianos que aparecen en todos lados entonces estos datos son muy importantes y los vamos a utilizar en la interpretación siguiente hay varias alternativas en la parte central de Chubut donde unos hablan de que existe un arco islándico el famoso arco de Chaitenia que habría chocado y deformado la cuenca de Antearco a los 350 millones de años yo diría que la pongo como alternativa uno porque parece la que tiene mayor consenso pero veamos cómo avanzamos en ese conocimiento el trabajo excelente que realizó Marco Cetal y colaboradores lo digo excelente porque nos permite ver una paleografía muy muy interesante vemos aquí en la parte central el arco volcánico de Bónico ese arco volcánico de Bónico viene norte sur después empieza a dirigir con un rumbo sudeste en la parte sur de Chubut y a su vez ellos relacionan ese arco y hablan de un arco principal y un arco menor que es el arco que aparece en la zona del antearco la zona del prima de acreción a esa latitud de la Patagonia ese segundo arco estaría al sur de Chaitén de acuerdo a la interpretación de ellos y importante ellos también dicen que hay dos cuencas una cuenca muy potente desarrollada hacia el oeste que sería la cuenca desarrollada sobre el prima crecional y otra cuenca más interna que está desarrollada por detrás del arco una cuenca de retroarco y una cuenca de antiarco con características en parte oceánica lo que es interesante detrás de ellos es que cuando analizan la evolución del arco magmático carbonífero el arco magmático carbonífero en la parte norte está ubicado al oeste y a la altura más o menos de Cuyamen pasa a estar al este el arco carbonífero que sería el arco devónico o sea que hay una diferencia en norte y al sur que pasó que al sur tengamos este el arco carbonífero que haya progradado haya avanzado sobre el arco devónico y no en el norte primero si el devónico estaba en esta posición en el norte y el carbonífero en este lugar la única forma de trasladar el arco en esta dirección es teniendo un trench rollback quiere decir tenemos un periodo extensional que ha permitido que se empine la placa y al empinarse la placa el arco está mucho más cerca de la trichera en cambio en el sur pasó todo lo contrario el arco está más lejos de la trichera y algo extraordinario tiene que haber pasado y aquí entramos en una evolución después en el pérmico tenemos un arco único este arco único en el pérmico está muy bien representado en la parte norte y en la parte sur desaparece yo diría por debajo de la cuenca del Golfo San Jorge que después vamos a discutir qué pasa con ese arco ellos tratan de interpretar esto como que hay una horizontalización de la placa del neopanezoico quizá la interpretación es un poco digamos la inclinación de la placa es un poco sacerdada si eso se hace a escala real no necesitamos una solución tan horizontal para producir esto pero de cualquier forma la idea la propuesta de ella es correcta mi única desacuerdo es la posición o la inclinación de la zona de Eberión no tiene que ser tan drástica esa inclinación para producir estos efectos así terminamos la alternativa 2 y entramos en la alternativa 3 la alternativa 3 es la planteada por Hervé y colaboradores colega chilero que ha estado trabajando en la zona del Prima Crescional y ellos han identificado ahí rocas oceánicas que esas rocas oceánicas finalmente terminan colisionando contra el arco y esas rocas oceánicas las llamaron arco de Chaitenia lo que es importante que es arco de Chaitenia solamente lo encontraron como ven aquí en la paleografía en la mitad sur del Chubut no lo encontraron en la mitad norte o en la parte del río Negro o sea es una zona que está comprendida entre ciertos paralelos que abarca básicamente de un poco al norte de Chubut hacia la parte sur de Chubut donde estaría la presencia de esas rocas y por lo tanto la colisión que produjeron esas rocas yo diría que esto fue hecho con unos buenos datos geocronológicos especialmente de las zonas que están ubicadas en el prisma de acreción que permitieron detectar la presencia de esas rocas y así entramos en una alternativa tres mejorada que en la que con nuevas dataciones permite ver que existe un incipiente arcomagmático a los 393 millones de años con la regla de Sarao que se desarrolla plenamente entre 360 y 385 y que termina colisionando en el carbonífero contra el margen continental esta sucesión de procesos y eventos es muy interesante y creo que poco a poco está teniendo cierto consenso esta sería la alternativa tres entramos en la alternativa cuatro que era presentada por la pena y aquí hay un cambio sustancial y muy importante tener presente debido al excelente estudio isotópico y geoquímico que realizaron demostraron que estos dos arcos que marcaba Marcos como parte de un arco expandido aquí en el demónico en realidad son dos arcos con características isotópicas y geoquímicas enteramente diferentes uno es un arco oceánico y el otro es un arco típicamente continental los estudios de Rapela permitieron realmente discernir en función de los isotopos de oxígeno que hay dos dominios completamente diferentes en estas rocas demónicas hay un dominio de Forland un dominio de antepaís un dominio continental y un dominio pacífico enteramente diferente y ellos han hecho una muy buena serie de dataciones complementando las primeras dataciones de Herbe y han podido demostrar que existen rocas demónicas tanto en el dominio pacífico como en el dominio continental de Forland como ellos llaman y ustedes ven que las características geoquímicas de esas rocas son completamente diferentes siempre se puede discernir en ese dominio pacífico oceánico del dominio continental ese es el gran aporte que hicieron en ese trabajo también han datado unos basaltos intercalados con sedimentos y como esos sedimentos tienen procedencias del continente pensaron proponen de que la intercalación de espilolabas con sedimentos que proceden del continente estaría indicando la presencia de la cuenca marginal es una hipótesis posible a mi me parece una más sencilla cumple mejor con la ley de la parsimonia una hipótesis alternativa en donde la cuenca remanente ante la llegada del arco islántico se colmata y los sedimentos se intercalan con las rojas las pirulabas del arco islántico ¿por qué digo con mayor parsimonia? porque esa interpretación que nosotros proponemos en el relatorio no necesitaría realmente de un periodo de formación de cuenca marginal y cierre de cuenca marginal y construcción del arco sería un solo proceso que llevaría todo de eso en la propuesta que hacen Raffer y colaboradores tenemos un arco magmático el arco de San Martín ese arco magmático empieza a desarrollar una cuenca marginal esa cuenca marginal se amplía y al ampliarse la cuenca marginal empieza a haber subducción por debajo de la corteza oceánica se interrumpe la subducción del arco continental hasta que en las postrimerías en cerca de los 380 a 355 millones de años los dos arcos funcionan al mismo tiempo entonces al funcionar los dos arcos al mismo tiempo finalmente se produce la colisión de Chaitenia con respecto al mar y esa colisión se produce entre los 360 a 340 como dice Renda a los 350 millones de años entonces ¿qué es lo que vemos? hay consenso en las etapas iniciales hay consenso en las etapas finales y la única diferencia es si necesitamos o no la formación de una cuenca marginal para explicar la presencia de basaltos con pílulas intercaladas con depósitos procedentes del continente cuando la cuenca está se achica y la cuenca remanente como dice Dickinson los sedimentos pueden realmente inter-identificarse con el arco oceánico sin necesidad de tener un periodo extensional que forme la cuenca marginal aplicando el principio de la parsimonia yo diría que la alternativa propuesta que en parte se basa en los estudios paleogeográficos de Marcos del año 2020 los estudios de Herve del 2018 y los combinados con los de Rapela y Renda permite ver que hay dos escenarios completamente distintos al norte de los 42 grados ya fuera de la provincia tenemos un arco magmático demónico que empieza a horizontalizarse levemente porque sigue habiendo todavía magmatismo en el carbonífero y llega hasta el pérdico en cambio hacia el sur tenemos la colisión de una isla oceánica la isla de Chaito la isla escénica de Chaitenia que terminaría colisionando contra el margen entonces diría que en los extremos estamos todos de acuerdo en la parte norte estamos hay consenso y básicamente es un lujo lo que tenemos en el demónico en la provincia de Chubut o la parte de Patagonia central o sea hay una serie de procesos muy interesantes muy bien estudiados desde el punto de vista geocorológico isotópico y geoquímico todas esas bondades que tiene el estudio del demónico empiezan a tener problemas cuando pasamos básicamente al estudio del arco carbolyfero térmico ustedes ven que los estudios paleografíos la paleografía que presentan los estudios de Rende muestran que el arco marmático neopaleozoico que venía al norte al sur al llegar a la altura de la provincia de Chubut empieza realmente a derivar hacia el este y aquí tenemos dos alternativas o sea que el arco continúa derecho hacia el este o se mete por debajo de la cuenca del Golfo de San Jorge lo que sí rescato y es muy importante destacar que en el estudio de estas horrendas muestra que hay un edad muy importante del magmatismo tenemos un magmatismo devónico y llegado acá hay casi 10 millones de años de gap que se ve en todos lados antes de entrar con el magmatismo carbonífico algo pasó a fines del devónico principio del carbonífero que es diferente a lo que ocurrió después en el carbonífero térmico ese gap se podría explicar por la llegada de Chaitenia y la colisión de Chaitenia la exposición de rocas de la formación Cuyamen y toda la serie de procesos que están asociados a ese arco islántico después de la colisión de ese arco islántico tenemos dos picos acá de edades ignias que corresponden uno al carbonífero y otro al pérmico el problema es la paleografía de esos dos picos o sea cómo fueron o dónde continuaron esos dos picos si seguimos la hipótesis propuesta por Renda podemos ver que hay evidencias muy sólidas aquí arriba en el norte porque están datadas por graño plomo con buenas dataciones muy débiles aquí porque solamente está basada en los datos de potasio argón presentado por Chevly de datos de pozo ya de muchos años atrás que nos dan una indicación pero no nos permiten corroborar que el arco magmático se dirigía hacia el sur lo que sí es importante mencionar es que aquí los pozos que se han hecho en el margen continental de la cuenca del Golfo San Jorge terminan en rocas epitiníticas en rocas sin evidencia de granitos o de rocas signas y que se hace muy difícil continuar el arco hacia el este porque no hay evidencias en el subsuelo por lo menos no hay tampoco en superficie de la existencia de rocas carboníferas o pérmicas de un arco magmático desarrolladas en continuidad hacia el este hacia el margen continental entonces hay dos alternativas aquí la que propone Rem la que va hacia el sur la cual yo favorezco y la que a mí más está de acuerdo con mis prejuicios y la que propone Panjurs y Rapela que el arco básicamente sale directamente hacia el este y no va hacia la Patagonia sur no afectan a la provincia de Chuput pero son muy importantes esas dos alternativas porque si aceptamos que la zona sigue directamente hacia el este como propone Panjurs y Rapela esto implicaría que el macizo del deseado colisionó en el carbonífero pérmico con el con el con el macizo no patagónico el macizo de Sumicura si el arco sigue hacia el sur implica que todo el ya el macizo del deseado ya era parte de del macizo no patagónico y la evolución sería más sería distinta entramos en el mesozoico y teóricamente hay relativo consenso en esto y la única discusión que tenemos es existe un gran batolito central patagónico que atravesaría en sentido noroeste la Patagonia especialmente la provincia de Chuput y para algunos ese batolito sería un batolito formado por una zona de solución para otros ese batolito sería básicamente un fenómeno extensional asociado a la velocidad de rollback la velocidad de rollback o sea el retroceso de la trinchera produce un régimen extensional y eso hace que iniciándose con el batolito central patagónico de la Triásica tengamos un batolito jurásico inferior otro jurásico superior catásico hasta el batolito actual en el eje de la corredida patagónica esa migración de los batolitos hacia el oeste implica básicamente un régimen extensional y ese régimen extensional está de acuerdo con las evidencias a nivel continental de toda la placa sudamericana que en ese momento se estaba desplazando junto con África hacia el oeste ese desplazamiento de los batolitos hacia el oeste y ese régimen extensional produjo importantes fenómenos extensionales que se ve muy bien en la cuenca de Cañón de Asfalto y en el subsuelo de la cuenca del Golfo de San Jorge y también en los fenómenos extensionales que tenemos que controlar las riolitas de Chonay que es la provincia de Santa Cruz a partir de los 150 millones de años ya el arco magmático se habría desarrollado directamente en el eje de la corrigida patagónica entonces el cuadro general que nos está mostrando ese trabajo de Podosis y mío en el año 2008 es que el Trench Rollback está controlando básicamente un régimen extensional generalizado en toda la patagónica hay excepciones a esto y los trabajos de Navarrete muestran en el Golfo de San Jorge algunas evidencias de compresión durante el Jurásico esas evidencias han sido disentidas o no han sido aceptadas por otro grupo de investigadores que dice que no que realmente lo que ellos marcan como estratos sin extensionales sin compresionales no son tales y no hay consenso nos queda el problema entonces de discernir cuán importante es esos fenómenos compresivos localizados del Jurásico y si realmente existen entonces entrando en el Jurásico Cretásico inferior el sistema está asociado con esa velocidad de Rollback asociado al empinamiento de la placa ahora también tenemos que tener presente que eso es escala continental esto está ocurriendo en toda América del Sur y está asociado que América del Sur en ese momento junto con África se estaban desplazando con velocidad absoluta hacia el este cuando los dos continentes se desplazan hacia el este y la placa pacífica subduce por debajo de esto es una subducción que genera un régimen extensional generalizado hay convergencias relativa pero una convergencia absoluta porque las dos placas se dirigen en un movimiento la placa pacífica lo hace más rápido por eso hay una convergencia relativa entonces esto es importante tenerlo presente esto genera dos ejes de extensión uno que va por la precordialidad patagónica y otro que va por la parte más interior de la cuenca de Cañada de Falco estos dos ejes de extensión o dos direcciones dominantes de extensión norte sur son los que van a controlar posteriormente la existencia de broken forelands en la parte del antepaís aquí tenemos una excelente reconstrucción de Gianni a nivel continental donde nos marca donde estaría la profundidad de despegue de esos sistemas de RIF lo hacen en base a cálculos de la variación de gradiente térmico y la composición de las rocas y ellos delimitan con mucha precisión que hay un eje central de la correa patagónica que está dominado básicamente por transpresión dado que hay una colisión oblicua con respecto al margen continental tenemos compresión en la correa de la costa tenemos compresión con transpresión desarrollada con la falla de en la parte occidental de la correa patagónica y tenemos un antepaís fragmentado esto está excelentemente bien expuesto en la parte norte del chubón lo que sería la cuenca de cañadón asfalto el cuadro de esa cuenca de cañadón asfalto en este esquema continental está muy bien desarrollado ¿qué ocurre? en el cretásico superior a Eoceno aparentemente habría habido una contracción importante esa contracción importante estaría asociada a la disminución de la inclinación de la zona de Benioff y una inversión de los riffs que se habían formado durante el jurásico cretásico inferior eso se produjo por una somerización de la placa sublusiva interesante que esto fue propuesto antes de toda una serie de estudios que se hicieron posteriormente aquí vemos los estudios hechos por Yacosa que nos muestran con detalle cómo es la inversión tectónica de las zonas del norte del Chubut de la cuenca de cañadón asfalto donde vemos numerosos ejemplos donde las zonas de Riff son reutilizadas para la inversión tectónica lo vemos en la parte norte lo vemos en la parte central no hay ninguna duda entonces que tenemos un fenómeno de inversión tectónica de esos antiguos sistemas de Riff lo que es interesante que ahora contamos con una muy buena hay por menos dos estudios de trazas de eficiente y geocronología de bajas temperaturas cuyo resultado más importante es que indican exhumación cretácica tardía y esto pone los puntos sobre la I ¿por qué? porque realmente nos está demostrando que en la zona norte del Chubut no hay duda alguna que tenemos exposición de rocas en superficie producto de una orogenia neocretácica entonces hay contracción en la parte norte del Chubut en lo que es actualmente la cuenca de Cañador Asfalto esas edades nos muestran que Broken Foreland tiene numerosas edades que os sigan entre 60 70 80 hasta 90 millones de años que lo podemos discernir por trazas de fisión y lo podemos discernir por edades geocronológicas de baja temperatura las dos están indicando de que esa cuenca de Broken Foreland la cuenca se puede se puede no Bueno, perdimos a Víctor en la conexión, a ver si lo podemos recuperar un minuto. Gracias. 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 Creo que algunas diapositivas anteriores faltaron, pero... ...por los trabajos de Aliar, Yacosa y otros, nos están mostrando que hay una discordancia entre la formación de los adobes y la formación cañada en asfalto. Entonces, evidencias geocronológicas, evidencias de subsuelo, evidencias en el campo de esas cosas nos permiten concluir, como decía Gengue, que pasamos de un periodo extensional en el Cretácico inferior, Curácico inferior, con amplio desarrollo de sistemas de RIF. Esos sistemas de RIF, con una horizontalización de la placa, ellos la asocian con la Chaska Plate, igual que Gianni, y esa produciría, digamos, una fase de primera inversión tectónica en el Cretácico superior. Luego tenemos una fase extensional, producto de la llegada de la dorsal oceánica, esa fase extensional, básicamente, empieza en el paleógeno, básicamente, en el Ligoceno alcanza su mayor desarrollo, y termina, básicamente, en el mioceno inferior, para iniciarse otro periodo de intensa contracción. Esto se ve muy bien en la parte norte, basado, básicamente, por la plaza de Fisión. Cuando entramos en la parte de los Bernardes, estamos en otro problema. ¿Por qué? Primero, porque no tenemos las exposiciones tan buenas que aparecen en la cuenca de cañón al asfalto, y no tenemos datos de exhumación, porque gran parte de las rocas están cubiertas. Entonces, la discusión que existe es, ¿hay contracción? ¿Hay extensión? ¿Hay hundimiento termal? O sea, y vamos a ver que hay evidencia para las tres cosas, y trataremos de ver lo que podemos decir. Por un lado, no quedan dudas que hay una estructura contraccional en el eje de la cordillera patagónica. Hay evidencia de levantamiento y exhumación a los 96 millones de años, que nos está indicando de que empezó a levantarse la cordillera. El problema es, ¿dónde estaba el frente aerogénico? ¿Y hasta dónde llegó esa evolución? Bueno, en la subcuenca de Río Mayo, Echen demostró que sí había discordancia angular entre lo que sería el Neocomiano y lo que sería el Grupo Chubut. Entonces, aparentemente, al pie de la cordillera, en la subcuenca de Río Mayo, habría ese tipo de evidencias. Hay esas evidencias en la parte más lejana de la cuenca del Golfo de San Jorge, y ese es el problema principal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el levantamiento inicial de la cordillera patagónica a los 96 millones de años. Aquí tenemos discordancias posneocomianas con respecto al Grupo Chubut. Y aquí, en la parte distal, no ha sido afectado, el frente aerogénico aparentemente no llegó a levantar los bernárdides en el Cretácico Superior. Entonces, la discusión es, hay algunos rasgos que se han interpretado como discordancias progresivas, otros dicen que no son discordancias progresivas, y aquí me gustaría perder 4 o 5 minutos hablando de las discordancias progresivas. Y aquí, mi homenaje a don Oriol Riva. Oriol Riva fue mi profesor en el año 66 y 67 en Holanda. Era un profesor de Zaragoza, que lo invitaban todos los años, antes de ir a trabajar a España, que nos venga a contar la geología del Ebro. Él, en esos momentos, hablando del año 1966, definió los pliegues supratenuados. ¿Qué eran los pliegues supratenuados? La parte central del pliegue eran los flancos muy empinados, que iba disminuyendo hacia ambos lados la inclinación de los pliegues. Eso con los años se convirtieron en discordancias progresivas, y en el año 76 la relacionó con el levantamiento sintetónico de la estructura, que es el famoso trabajo de las discordancias sintetónicas del Alto Cardenal, en los Pirineos. Yo he hecho mis trabajos de campo en España, en la cuenca del Ebro, y en las cadenas ibéricas, y es impresionante la cantidad y evidencias que tenemos de discordancias sintetónicas o progresivas. Cuando uno ve el sistema andino, uno tiene que distinguir siempre que hay tres zonas bien distintas. La cuenca de Forerland, que tenemos la antefosa, en la antefosa no hay discordancia alguna, todo es absolutamente normal. En la cordillera principal, la zona de la faja plegada y corrida, tenemos que se levantan las cordilleras, tenemos exposiciones, tenemos discordancias angulares, ahí tampoco queda ninguna duda de que hay un evento tectónico. Simultáneamente, mientras aquí no pasa nada y aquí pasa de todo, tenemos el Wich Top Basin, o sea, la cuenca del tope de cuña. ¿Y qué es la cuenca del tope de cuña? Donde simultáneamente hay una leve estructuración y hay sedimentación continua, o por lo menos bastante continua. Y eso se ve muy bien en el diagrama de Celes, donde dice que en el tope de cuña hay una estructuración incipiente y todo el sistema está cubierto, está, digamos, obliterado por la sedimentación. En la antefosa no hay ninguna estructuración. Entonces, el problema es discernir, si estamos en presencia de un tope de cuña, seguro que no es una antefosa, seguro que no es una faja plegada y corrida. Entonces, con esta pequeña introducción volvamos de vuelta a nuestro problema. Aparentemente, la corrida patagónica se levantó en el Cretácico Superior. En las zonas aledañas, por ejemplo, su cuenca del Río Mayor, estaría el tope de cuña, no hay ninguna duda de que hay evidencias de estructuración neocretácica o cretácica superior. Cuando entramos aquí, las evidencias son mucho más sutiles. O sea, cuando digo aquí, entramos en la zona de los Bernández. Aquí las evidencias son mucho más sutiles porque algunos ven estratos de crecimiento, otros dicen que no son estratos de crecimiento, pero les digo que habría que hacer una comisión conjunta e ir a observar de los dos grupos de investigadores para ver si realmente son estratos o no son estratos de crecimiento. Lo único que me llama la atención es que las paleocorrientes que se miren en el grupo Chubut tienen, digamos, normalmente, en una cuenca antepaís, las paleocorrientes, aparte de la región axial del West End, tienden a ir directamente, en forma más directa posible, hacia el nivel de base. En cambio, aquí son desviadas y ese desvío se ve cada vez más fuerte yéndose al sur, lo cual indica que puede haber un levantamiento incipiente dentro de la zona de los Bernández. Se levantó en la cuenca de Cañón Asfalto, quizá es incipiente el levantamiento de la parte norte y va migrando hacia el sur. Esto implicaría que tendría que haber una incipiente estructuración en los niveles basales de los Bernardes, que no se llegan a ver en niveles más altos. En la parte occidental de los Bernardes, hay un trabajo de allá donde sí han constatado la presencia de discordancias progresivas en el Cone Aseano, en lo que sería la formación Laguna Palacios. Entonces, evidentemente, en cierta parte de la Laguna Palacios hay en el norte ese tipo de estatus de crecimiento. Así al sur está discutido, pero por lo menos hay consenso que en el norte hay. Y aquí vemos el cuadro que nos presenta Allar, que es un excelente cuadro donde sintetiza todo el conocimiento que tenemos del Cretácico. Vemos que hay una discordancia angular entre Cañadón Calcario y las rocas superiores en la cuenca de Cañadón Asfalto. Hay una reactivación de eso en el Cone Aseano y hay otra reactivación básicamente en el Campañano. Estas tres reactivaciones que son bien marcadas en Cañadón Asfalto, donde hay muchas evidencias que nos demuestran de la actividad Cretácica Superior, son más tenues o más sutiles acá. Acá habría una discordancia inicial con las unidades Pozo Cerro Guadal y anteriores con respecto al inicio del Pozo D-129. Había una discordancia al pie de algunas palacios que vimos en la foto recién y había unas reactivaciones, inversiones tectónicas en la etapa más joven. Entonces, esto nos está mostrando que hay distintas fases de levantamiento. En el norte son muy bien marcadas, en el sur no son tan bien marcadas. ¿Por qué podrá ser eso? Bueno, básicamente algunos aducen de que en el Cretácico Superior tenemos una horizontalización de la placa, tenemos un periodo de flat slab que va migrando del norte hacia el sur y al sur apenas llega. Entonces, eso podría explicar fácilmente por qué Cañadón Asfalto hay muy buenas evidencias y en la cuenca del Golfo San Jorge son mucho más sutiles o tenues. También es muy interesante la presencia de Wind Gap, eso se ve muy bien en el Cerrozoico Tardío, donde había ríos que anteriormente cruzaban los Bernardes que a medida que se fue levantando van llegando hacia el codo del río Sena, hacia la parte sur. Infelizmente, esto se ve en el Cerrozoico Tardío. Llega un momento, básicamente, puede ser en el Cerrozoico Temprano, lo más probable, que se levantan las Bernardes. Y hay una zona de Bypass, que es el engolfamiento del río Mayo, acá no hay gran sedimentación, los sedimentos siguen de largo y se terminan depositando en esa zona de los Bernardes. La antefosa estaría al este de los Bernardes, hacia el margen atlántico. Una cosa que es importante es que todos los que estudiaron en detalle el grupo Chubut, tanto en la zona de los Bernardes como en la parte más eledaña, siempre aducen la presencia de evidencia de fallamiento extensional. Ahora, esa evidencia de fallamiento extensional se ve en la cobertura sedimentaria, no hay ninguna duda, pero puede obedecer, digamos, a fenómenos distensionales asociados a la misma compresión, como habíamos propuesto años atrás, en una cuenca que no tiene un margen confinado como es la cuenca del grupo Chubut. Si comparamos lo que ocurre en la cuenca del grupo Neuquén y la cuenca del grupo Chubut, son dos cosas completamente diferentes. El grupo Neuquén es confinado y todo bajo está en intensa compresión. En el grupo Chubut, no es una cuenca confinada y al no ser una cuenca confinada, tenemos, por problema de body forces, extensión hacia el norte, extensión hacia el sur y extensión hacia el este. No hemos mencionado, pero es muy importante, la presencia, como lo propone Aragón y otros, de la subducción de una dorsal oceánica y la presencia de basaltos tipo O y B. Estos basaltos alcanzan su gran desarrollo en diversas zonas de la Patagonia Central y son los responsables de la meseta central del Chubut. Esos basaltos se producen, son basaltos de tipo O y B, oceánica y la basaltos, y están asociados a un momento donde no había extensión. En el Oligoceno, mioceno inferior, continúa todavía un poco la extensión, se ve muy bien eso en los depósitos del grupo Sarmiento, las rocas volcánicas asociadas al grupo Sarmiento, son tejenitas y rocas típicas de intraplaca, y finalmente a partir del mioceno inferior empieza la nueva fase contraccional compresiva que lleva a producir la expresión actual que tenemos en la estructura. Y aquí me detengo en un trabajo que me pareció muy inspirador, que es el trabajo de Andrés Vilnes y colaboradores, donde marcan una serie de cosas en el cenozoico para mí muy importantes. Primero, hay una ingresión marina pacífica que entra por Bariloche y llega aproximadamente hasta la zona de Ñorquínco. Esta ingresión marina, que tiene edad entre 21 y 18 millones de años, está indicando que la cordillera en esa parte no había sido levantada lo suficiente como para impedir la comunicación con el océano pacífico. Aquí ya estaba levantada en la parte sur y en la parte norte no estaba levantada. Otra cosa que llama la atención es que aquí se depositan 3.000 metros de sedimentos en la cuenca de Iruguayo y en el resto de lo que es los puestos cenozoicos tenemos 300, 400, 500 metros a lo sumo. Cuando entramos en los 18 o 12 millones de años, básicamente disminuye drásticamente la sedimentación cenozoica. En esta primera etapa de los 21 a los 18 tenemos la entrada de la formación Gaiman en la formación Schenker, o sea, el patagoniano en general, y ese patagoniano ingresa porque todavía esa zona de lo que había sido la antefosa cretácica no había sido levantada. Recién eso toma, tiene su levantamiento cuando entramos en el mioceno medio al plioceno superior. Los trabajos de Milera que hace muchos años han mostrado como el patagoniano aparece 400 metros por encima elevado durante la inversión de los Bernardides en el mioceno medio al plioceno superior. Esto ocurre en la zona de el Golfo de San Jorge, en la cuenca del Golfo de San Jorge, no ocurre en la zona de el Cañano Asfalto porque hay una estabilidad en los últimos 70 millones de años en el Broken Forum de Cañano Asfalto que no se observa o que no fue tal en el Golfo de San Jorge. Y aquí es lo que yo considero más importante cuando miramos esta evolución. El diferente subsidencia tectónica que tenemos al norte y lo que tenemos al sur y la escasa subsidencia tectónica que tenemos en el último periodo. Cuando ustedes comparan esto por ejemplo entre los 11 y 5 millones de años no tengo palabras para expresarlo pero si uno mira los Andes de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador norte de Argentina sur de Argentina sur de Santa Cruz ninguno de ellos tiene el comportamiento que tienen los Andes del Chubo. ¿Y qué le digo que no tiene ese comportamiento? Que no tenemos una cuenca antepaís en ozoico bien desarrollada. Uno podría decir bueno no tenemos porque fue un bypass todo se fue a la margen continental pero los estudios de paleocorrientes nos muestran que ya del mioceno superior había una barrera aquí en la plataforma continental que hizo desviar a través de esas famosas terrazas pliopleistocenas los depósitos del antepaís en dirección al noreste. Aún en las zonas más internas conozco la zona del lago Fontana la zona de Río Frías en Chile los espesores que tenemos son 150 a 300 metros de depósitos cenosoicos de la friacense o sea la miocena superior la edad más joven de 11 millones de años eso que está indicando que la cordillera no se levantó sustancialmente en la parte centro-sur del chubut durante el cenozoico superior y que lo que vemos de cordillera básicamente se levantó durante el cretácico superior básicamente quizá con alguna reactivación pariocena esto indica caracteres muy excepcionales que tenemos en la cordillera patagónica de la Patagonia central que no son comunes ni al norte ni al sur todos los andes se levantaron básicamente en el mioceno dominantemente con miles de metros de depósitos del cenozoico superior o cenozoico tardío cosa que no ocurre en la Patagonia central entonces si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora para ver cuáles son los problemas y cuáles son los consensos vemos que hay un completo desarrollo del sistema demónico desde el antearco hasta el margen pasivo donde creo que hay mucho consenso es muy fácil conseguir consenso en ese momento del pariocenoico medio se registra la coalición del arco islántico de Chaitenia a los 350 millones de años cada vez hay más consenso por respecto a esto hay una subsidia de cuenca de antepaís cretácica que es más importante que la cuenca de antepaís en los hoy que es lo que decía recientemente cuando comparamos 1500 a 3000 metros de depósitos cretácicos comparado con los 300 metros del terciario o tenemos una cordillera que no produjo depósitos de antepaís o la cordillera se levantó durante el cretácico y mi opinión es que la cordillera se levantó básicamente durante el cretácico donde tenemos la mayor cantidad de depósitos en la zona del antepaís y el comportamiento ha sido muy diferente al norte y al sur tanto en la parte cretácica como en la parte cenosólica los platos basánticos están sellando gran parte de la deformación previa a los 18 millones de años y están asociados también a esa solución de dorsales oceánicas hablé de las cosas que estamos de acuerdo los problemas dónde están y bueno básicamente la evolución paleográfica y geodinámica de las ologenias cambronolísicas estamos lejos todavía de obtener un consenso con respecto a eso este habría que buscar consenso en la cuenca marginal o una cuenca oceánica remanente no es mucha la diferencia pero creo que con los buenos datos isotópicos que tenemos y geocronológicos fácilmente se podría solucionar queda un problema bastante insoluble que es cómo sigue el arco magmático neopelosóbico en el subsuelo de la cuenca de Golfo de San Jorge hace falta más datos dataciones de los núcleos de los pozos de los cortes de esas deformaciones antiguas para saber realmente si continúa y que la tienen a su vez hay dos fenómenos que para mí son importantes uno el metamorfismo triásico que nos presentó Pablo González en sus últimas publicaciones que es muy difícil encontrarle causas geodinámicas a ese metamorfismo triásico principalmente porque es muy localizado muy puntual y es raro que se produzca un metamorfismo con esas características de forma tan puntual es un problema no he podido encontrar una solución alternativa a eso y lo dejo planteado y después el otro problema que si uno dice en blanco otro dice en negro si existe compresión localizada en el jurásico o si no existe dentro de la cuenca de Golfo de San Jorge es motivo de más estudios de mayor detalle en las interpretaciones para ver si existen o no existen esas características y después el otro problema que existe es la intensidad y localización de las fases compresivas neocretácicas hay consenso que está en la Correa Patagónica hay consenso que está en la subcuenca de Río Mayo y en la subcuenca de Cañón de Asfalto hay que ver si existe o no consenso o se puede obtener un consenso que hay incipiente desarrollo en la cuenca de los Bernardes en la cuenca de Golfo de San Jorge y como dije con estratos de crecimiento que indican muy pocos décimas de milímetros por año de levantamiento una cosa tan sutil muchas veces es muy difícil de conocer entonces existen todavía numerosas inconsistencias en las diferentes interpretaciones en especial en la discusión de las evidencias compresivas y falta de coincidencia en esa interpretación en los diferentes afrolamientos y esto es lo grave porque están los afrolamientos y no hay consenso se hace necesario resolver esto con trabajos de campos conjuntos con apoyo de evidencias geofísicas del subsuelo con participación y diálogo entre las partes y en especial en esas áreas críticas y esto es básicamente lo que quería contar así que muchísimas gracias Muy bien Víctor muchas gracias muy interesante ¿alguna consulta para Ramos? Sí Adelante Carlos Muchas gracias Víctor muy ilustrativo todo lo tuyo no vamos a discutir hipótesis geodinámicas ahora prefiero concentrarme más bien en hechos que en otra cosa para puntualizar a la audiencia hubo unas relaciones que no pudieron entrar en el trabajo que publicamos en 2021 por el asunto de la pandemia cuando uno va al basamento del del noroeste de la provincia en la zona de San Martín de los Andes Comayo Río Coyoncura etcétera encuentra lo que los por ahí algunos autores antes lo que llamaban rocas metamórficas es decir granitos son ortonaices no es cierto y son rocas con jorblenda biotita que tiene una foliación tremenda y lo llamaban ortonaices bueno no está mal no está mal son granitos claramente de origen y digamos para poner una nomenclatura más moderna que han sufrido una deformación muy importante una 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 incógnita importante que nosotros tuvimos cuando miramos eso era bueno si son granitos la geoquímica no deja lugar a duda pero cuál es la edad del metamorfismo que tenían tiene una foliación muy importante y entonces bueno nos quedaron sin poner en ese trabajo algunas cosas que hemos hecho después y esperamos publicar en el 2022 algo mencionado en una charla para la pero en Comayo están los que Varela denominó ortonaices y esos granitos tienen RIMS metamórficos muy claros muy claros es decir que la edad del metamorfismo allí puede ser datada con bastante certeza y no hay duda de que el núcleo de esos circones son de 375 millones de años una velocidad demónica ahora los RIMS son de 360 millones de años 361 millones de años es decir que el metamorfismo es de esa edad esto es consistente en general con lo planteado por Renda como vos lo has dicho que hay digamos un hiatus de edades de edades de rocas íneas en ese lapso pero que no hay ninguna duda de que tenemos un metamorfismo muy importante que es el causante de la foliación de las rocas en toda esa zona entonces eso eso es importante a que lo atribuimos bueno nosotros pensamos que hay un cerramiento de la cuenca marginal que eso es lo que produce la colisión en un trabajo anterior Pancho Herbé yo también soy coautor suponíamos que había una colisión de un terreno que venía del mar ¿no es cierto? y colisionaba pero resulta que al atar todos los sedimentos que están metidos en las pilaulavas adentro de las pilaulavas las pilaulavas de tipo morf es decir rocas oceánicas sin ninguna duda y los granitos son oceánicos sin ninguna duda al atar esos bueno la sorpresa es que todas esas dataciones dieron en la misma edad que los granitos del Forland que los granitos de 480 490 perdón 380 390 millones de años y más importante que eso la 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 asignatura isotópica de esos circones de Jafnia y Oxígeno ¿no es cierto? es igual a la de los granitos de San Martín de los Andes etcétera es decir no hay duda de que esos sedimentos intercalados en las lavas oceánicas son provenientes del del Forland esa es la razón por la cual nosotros cambiamos de la hipótesis de o se cambió la hipótesis de una de una de una colisión de un arco islándico a una cierra de una cuenca marginal primero porque los más altos dieron confiliación de masa fina cuenca marginal ¿no es cierto? la geogímica y eso y segundo por los sedimentos ¿no es cierto? que además hay fósiles ¿no es cierto? hay se han encontrado fósiles todavía no han encontrado los afloramientos originales pero hay filobites devónicos bueno eso por un lado el comentario que quería hacer para que la audiencia sepa por qué cambiamos del trabajo de Pancho Herbé al trabajo que publicamos el año pasado con Pancho también como coautor la otra es en el el otro comentario es en el jurásico hay una cosa muy importante en el jurásico que es la edad de la provincia geolítica más extensa del mundo porque la provincia Chonay que como se puede ser denominado a todo es la provincia geolítica más extensa del mundo que llega hasta la península antártica bueno una de las contribuciones más importantes de las primeras contribuciones de Pancos es que la edad cambia desde el nor este hacia el sur este hacia perdón desde el noreste al suroeste entonces tenemos el grupo Marifil con 188 190 millones de años y cambia hasta llegar a los 150 millones de años en Santa Cruz y Tierra del Fuego bueno ese cambio no es cierto en el norte es decir a la misma latitud que que Marifil tiene batolitos cordilleranos pero no puestos en el lugar donde está el batolito cordillerano actual sino puestos más hacia el este es el que nosotros hemos denominado los denominados Gordon y tal hace un tiempo ya batolitos subcordilleranos es decir que hay subducción que es coetánea con el grupo Marifil bueno la cuestión es esta migración de edad desde 188 190 hasta 150 millones de años en todo este en todo este magmatismo que cubre gran parte de la Patagonia porque se lo encuentra debajo de la cuenca de San Jorge que está por todos lados la cuestión es que bueno todo el mundo está de acuerdo más o menos que hay una extensión la extensión puede ser explicada fácilmente lo hicimos en el trabajo con Pancho Herbé en 2005 y suponiendo de cierto que hay un rollback de la placa y los granitos se van poniendo los granitos se van poniendo cada vez a su vez los granitos cordilleranos hasta ubicarse en la posición actual en los 140 millones de años el batolito patagónico tiene la situación actual esto estaba en una situación más como el batolito subcordillerano y después pasa a la posición actual entonces la explicación que nosotros hemos dado que bueno puede ser cierto o no pero bueno es que es esto es un rollback que ha cobrado una extensión enorme como para producir la fusión de la corteza inferior de Patagonia esto está más o menos probado o más probado nunca se puede decir probado digamos en ciencia digamos las evidencias están en favor de eso así que bueno ¿por qué? porque los senolitos tienen esa tienen esa composición que me permite inferir eso bueno son comentarios nada más te agradezco los comentarios estamos 99% de acuerdo es alguna pequeña cosa que no estamos de acuerdo vamos por parte cuando hablas del paliosoico superior o del paliosoico de lo que es debónico carbonífera estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís lo único que ustedes no contemplan la posibilidad de una cuenca remanente les explico un poquito eso cuando estás con un sistema de cuenca marginal arco islántico hay numerosos ejemplos en el pacífico occidental tomás una muestra acá es típica de arco tomás una muestra un poquito más allá el tipo de cuenca marginal tomás una cuenca acá es cuenca oceánica pura o sea que es característico en los arcos oceánicos actuales que se conocen en el pacífico occidental el ejemplo lo tenemos en un estudio que realizaron por ejemplo Bujovich y en la zona de pie de palo donde en la misma zona tenían cuenca marginal arco islántico y corteza oceánica normal es común en esos ambientes que los datos geoquímicos hayan una gran variedad como decís vos decididamente oceánicos entonces en eso no tengo mayores problemas estoy de acuerdo con vos lo que sí existen las cuencas oceánicas remanentes y es cuando el arco islántico se empieza a aproximar y el suministro de sedimentos es muy grande eso ocurre en toda la Patagonia en este momento la trinchera oceánica es sobre colmatada y continúan hacia la parte oceánica entonces si vos tenés un arco islántico cercano al continente las típicas rocas oceánicas bien tratadas que ustedes hicieron van a estar interdigitadas con sedimentos que proceden de la fórmula o sea que no hay ningún problema con eso estamos 100% de acuerdo fácilmente explicable lo que para mí es un problema y no lo sé no tengo explicación trato de buscar y razonar eso es que pasa al norte o sea Chubut no es un problema el problema es río negro para arriba y ahí que hace un pequeño homenaje a Peter Hobart yo me acuerdo que él estuvo en el año 84 cuando yo presenté el trabajo de la colisión de la Patagonia él inmediatamente después de de mi charla se fue al lago Gutiérrez y del lago Gutiérrez estuvo mirando indicadores cinemáticos del metamorfismo de esas rocas en la que al tiempo ni siquiera sabíamos la edad sabemos que son edades neopareosoicas y cuando llegó a conocer él me dice Víctor todo lo que medí tiene top to the northwest o sea que todo lo que él había medido tenía techo hacia el noroeste entonces ¿qué ocurre? primera pregunta ¿será que la deformación que también explicaste vos que aparece en la parte de en el eje de la cordillera rionegrina neuquina al norte bien al norte que son pariosoicos superiores está asociado con algún tipo de colisión de la patagonia o de algún elemento de la patagonia primera alternativa si es cierto lo que decía Cobón que en paz descanse el rumbo noroeste que tenía y top to the nord east podría estar asociado con la patagonia otros autores piensan que todo eso se produjo por solución normal el caso de los últimos estudios de Oriolo que dice que esas rocas llegaron expuestas a la superficie durante un proceso de tectónica andina me suena raro no conocemos ejemplos similares en la actualidad ni en el pasado cercano como para decir que un sistema andino puede traer roca de 15-20 kilómetros de profundidad a la superficie hay que buscar algo más con respecto a esto no lo tengo claro y realmente no sé cómo explicarlo yendo a la segunda parte ahí estamos mucho más de acuerdo con vos o sea que por problema de brevedad no hable de la provincia de Chonay que la provincia de Chonay que es extraordinaria es una provincia realmente enorme extensa es una provincia asociada a extensión me acuerdo con los trabajos que hicimos con Sur en el año 89 ya nos dimos cuenta que arrancamos aquí en la Patagonia y terminamos en Australia más o menos con esa provincia es una provincia de primer orden y está asociada a extensión lo que es interesante que esa extensión se desarrolla cuando empezamos a tener velocidades absolutas diferentes entre África y América del Sur cuando empieza a quedar rezagada América del Sur en ese momento es donde empieza el rollback vos lo podés expresar como extensión generalizada o lo podés expresar como pequeña diferencia en velocidad absoluta o lo podés expresar con el resultado el efecto que produce eso que es el empinamiento de la placa seducida entonces el empinamiento de la placa seducida como la ruptura empieza de norte hacia sur puede producir digamos una migración los trabajos no me acuerdo del francés este que trabajaba con Miguel Haller demostraron que había toda una serie de edades argón-argón que se iban haciendo cada vez más jóvenes en dirección sudoeste hasta alcanzar el arco actual con respecto al batonito central patagónico yo creo que es el batonito central patagónico que va es un coordinador estamos 100% de acuerdo es un caso típico extraordinario muy bien estudiado por tus alumnos por vos y por tus colaboradores donde es una zona de soluciones su coordinador de soluciones el coordinador principal de soluciones el central patagónico es donde yo tengo algunas diferencias y que realmente mi opinión es que es un inner ar un arco interno que no está asociado a deshidratación de la luz oceánica detalle menor no creo que eso cambie la vida pero además extraordinariamente y sorprendentemente estamos de acuerdo bueno yo dejo el lugar a otros que pregunten por favor gracias gracias Carlos más preguntas para Víctor yo tengo una Nicó gracias José hola Víctor muy interesante obviamente mi pregunta va a ir al precásico que es un poco la parte de nosotros más manejamos más hemos estudiado y la pregunta va por el tema del watchtop que se propone para resolver el levantamiento incipiente sin registro de discordancias qué opinás con respecto a la distancia que habría entre el frente de formación y un watchtop que llega por ejemplo a Sierra Nevada que está al menos hoy en día a 150 kilómetros de Apelec un poco más de 100 kilómetros dan esas distancias son compatibles con modelos análogos y por otro lado el desacople que habría en el watchtop en la zona de Río Mayo porque en verdad en Río Mayo hay muchas discordancias que en verdad son discordancias extensionales plegadas o podrían interpretarse como esa génesis es decir que había un desacople entre la faja plegada invertida en el Cretácico y lo que se invierte en Río Mayo que eso en verdad está propuesto en un montón de modelos pero en el modelo de watchtop habría que resolverlo primero que una solución normal situación normal con 30 grados de inclinación lo produciría un watchtop en la Sierra de San Bernal ahí necesitamos algún tipo de somberización de la placa y algunos autores han propuesto que hay cierta somberización de la placa para llegar más lejos de eso igual lo que a mí terminé de escribir el capítulo este terminé de grabar esta charla y no entiendo lo que pasa en Chubut Chubut es grande eso es lo que me gustaría transmitirle a ustedes no trabaja con el resto de los Andes todo el resto de los Andes se levantan los Andes y se hacen una cuenca de país que tiene miles de metros de espesor al sur al norte pasa lo mismo en Chubut primero no alcanza esa altura se alcanza dos mil metros y aparentemente eso lo alcanzó durante el Cretácico superior y quizá el Cretácico de Basal pero no hay un levantamiento importante como el resto de Basal o sea que Chubut es único en lo que es el levantamiento antino entonces no alcanza la conducción normal tenemos que somberizar la placa para pensar que puede haber un buen stop pero a mí me encantaría espero que me dé fuerza si la pandemia lo permita algún día voy a visitar todos juntos invitar a todo el mundo que hace un simposio sobre todo el propuesto de crecimiento y ahí en el hecho yo he visto estados de crecimiento por toda España o sea me llené he visto estados de crecimiento en Perú en el lago Titicaca por todos lados o sea cuando hay estados de crecimiento no crees o sea que es forma de caminar un poco estarse un par de días caminando y todo el mundo se pone de acuerdo o sea que no es algo así mágico que sea o no sea entonces mi llamado es hay que realizar un simposio sobre estados de crecimiento en la cueca del grupo Chubut y ver realmente no estamos estamos totalmente de acuerdo es más nosotros lamentamos que en verdad estos eventos así del relatorio no hayan fomentado la discusión porque era un poco por la forma que se armó también las charlas para ampliar la discusión en particular del Cretácico Inferior porque en verdad hay muchos modelos actuales recientemente fomentados y publicados en donde se plantea el levantamiento de los Bernardi es a partir de la Piano entonces en verdad la edad crítica para la construcción de la faja plegada está en el grupo Chubut Basal tanto en afloramiento como en subsuelo esa es la discusión de fondo que nosotros tenemos cuando planteamos el modelo de crecimiento sí, sí por supuesto es importante tener presente que los cambios de velocidad absoluta del continente los geólogos lo que dicen lo que saben lo que estudiaron eso empieza en los 120 110 millones de años y 110 millones de años de acuerdo a la escala estamos peleados actualmente la edad de la Piano pero está por ahí o sea que ahí es donde se empieza a ver las primeras evidencias de la cultura entre América del Sur y África o sea que si uno acepta eso por esa variación la velocidad es absoluta y tendría que empezar en un momento alrededor de los 120 110 millones de años o sea que no lo veo por eso y más si hay discordancias como las que vos indicaste en tu trabajo sería muy sencillo después sí aparentemente hay pequeñas activaciones pequeñas activaciones y bueno esto es pequeño la somberización no fue muy importante o sea son puntuales aparece aquí aparece allá pero aparece en todos lados o sea que no fue un levantamiento como pensábamos muchos años atrás de que se levantaban los Bernardes el clásico no señor eso aparentemente fue muy intermitente y localizado en eso estamos con nosotros bueno muchas gracias nosotros estamos abiertos a seguir discutiendo tenemos que organizar pero en el campo discutir así no es imposible por supuesto no problema lo tomamos Víctor el comentario te hago un comentario en relación al tema de los espesores me gustó mucho el tema del sort to sink digamos como un update de algo que ya existía en realidad el punto por ahí tiene que ver más que nada con los en el centro de cuenca del registro del grupo Chubut hay más de 6.000 metros de espesor lo que pasa es que cuando uno llega al área de la Sierra San Bernardo eso se reduce a 2.500 más o menos y el terciario todo el registro cenozoico un poco hereda la paleogeografía que tenía digamos tiene más o menos 900 metros en el sector oriental de la cuenca del golfo la columna completa hay muy poquito o prácticamente nada en bolsones chiquitos dentro de la Sierra San Bernardo y cuando te vas al oeste en el subsuelo hay unos 750 metros de la formación Chenke más la formación Santa Cruz que están en subsuelo los datos de las empresas básicamente con lo cual y el otro tema es que ese cenozoico no es el típicamente sinorogénico grueso con conglomerados brutales que vienen de un alto sino que es más bien un segmento arenoso gravoso pero no llegan a ser como una evidencia de un levantamiento brutal un poco como eso también se ve digamos en el Cretácico especialmente en la zona de la Sierra San Bernardo un poco lo que nosotros estamos pensando o revisando digamos después de tomar tantos datos y en realidad no llegar a una conclusión digamos que sea categórica tiene que ver un poco con la manera en la que se integran las subcuencas endorreicas en el registro jurásico y cretácico en la cuenca o sea básicamente lo que vemos es que hay como varios sectores de aporte desde el norte desde el área de cañón asfalto que efectivamente se está levantando desde la zona del macizo del deseado hacia el flanco sur que parece ser la zona más hundida digamos de la cuenca y un sector no tan importante desde el oeste digamos o sea que en realidad un poco lo que es el concepto que por ahí estaría interesante trabajar es el concepto de los ambientes actuales de cómo se conforman las cuencas endorreicas con varias áreas de aporte que compiten en el tiempo dando aporte en función de la evolución de esos márgenes pero que parece que incluso así el margen andino nunca tenía una preponderancia en el relleno y eso un poquito en relación a la propuesta tuya digamos que hiciste en la jornada del 2015 acá de los orógenos confinados o desconfinados que en realidad requerían o requieren digamos que haya transcurrencia a gran escala dentro de la cuenca para que funcione como un único sistema con extensión este oeste y extensión norte sur y que esas evidencias digamos si son están muy localizadas y no alcanzan a tener así un impacto en estructuras de gran escala entonces un poco bueno yo viendo tu charla ahora me encantó me encantó la multiplicidad de enfoques con los que abordás los escenarios en diferentes momentos y también me deja ver que hay digamos respuestas que deberían ser geodinámicas que no están reflejadas o sea que en realidad requieren reelaboraciones a partir quizás desde otro desde otro paradigma quizás se me pierde la memoria si vos tenés una solución constante con igual ángulo y tenés variaciones de norte a sur necesitas fallas transcurrentes pero si tenés diferentes ángulos no necesitas fallas transcurrentes o sea que la transcurrencia es necesaria cuando hay una homogeneidad en todos lados no es el caso lo otro que no sabía yo sabía que había 150-300 metros en afloramientos no sabía que había 700-900 metros es muy interesante porque aún nos da un máximo de sedimentación eso no condice con el levantamiento de la cordillera o sea la cordillera se habrá reactivado un poquito y nada más para mí la evidencia más concreta del levantamiento es lo que marcaba en la sierra de San Bernardo donde decía que la formación patagonia estaba a 400 metros más alta que el nivel que tenía en el subsuelo eso sí es un hecho objetivo real y concreto que nos dice ahí fue afectado por el levantamiento pero la respuesta no está digo la respuesta sedimentaria o sea que ahí es donde nos quedamos flojos y con respecto a las falsies es una discusión que tenía siempre con la gente que trabajó en el norte con el Twitter Hernández y otros que cuando yo hablaba de que en Tierra del Fuego tal formación en la parte de la cuenca de Antepaís y decía no Víctor no hay ninguna cuenca de Antepaís que sea como esa ¿por qué? porque hablaba de depósitos marinos de depósitos de pelitas y qué se lo conta más o sea el ambiente de sedimentación está dado por el marco ambiental general o sea uno puede tener depósitos finos en la cuenca de Antepaís ante ciertas circunstancias o puede tener depósitos conglomerados y avalanchas enormes de eso o sea que el ambiente general en el que condiciona la fase es que uno va a encontrar al pie del momento ese de levantamiento creo que hay mucho para trabajar especialmente en el cretásico para mí es crítico y es algo que se puede resolver fácil porque si van los 4 o 5 expertos que tienen ideas diferentes nos paramos todos frente al afloramiento caminamos un par de días se acabó la discusión de blanco y negro no se puede estar discutiendo eso con respecto a otras ideas filosóficas bueno sí podemos estar más más tiempo discutiendo de acuerdo gracias más preguntas para Víctor Víctor me maravilló cómo has podido presentar una síntesis síntesis de una región tan compleja como la geología de Chubut y la honestidad de presentar esquemas propios y esquemas alternativos me quisiera referir a la imagen donde hablás de los cuerpos inducivos térmicos donde dibujás toda una franja que va de norte a sur y señalando la importancia que eso tiene desde el punto de vista geotectónico ahora bien ponés señalás la datación de boca de la zanja después un cartel tapa otros intrusivos térmicos que había en la zona como el granito leguene o los que están situados en río negro y no hacías referencia al significado de la existencia del marmatismo térmico de ese lado me gustaría saber bueno qué como qué es lo que tenés que decir al respecto bueno conozco lo del eje debido a que había mucha información me va a hacer la última reconstrucción de marcos para hablar de cómo era el desarrollo siempre en todo arco magmático puede haber fenómenos locales de mayor permeabilidad de la corteza que produzca en diferentes posiciones algo de magmatismo distinto al resto del eje principal realmente en ese caso también estoy de acuerdo que hace falta más dataciones y un buen mapeo para saber dónde está cada uno de esos granitos y decir bueno este es el arco magmático principal no sabría realmente no tendría una buena explicación para vos con respecto a eso ¿te acordás cómo es el nombre para ¿te acordás el nombre de ese geocronólogo que hizo dataciones a argón a argón con ustedes que mostró que el arco se desplazaba hacia el sudoeste arrancando el B de la zona Herve se llamaba uno y el otro no el que hizo argón argón que trabajaba con ustedes trabajaba Herve Bertran Herve Bertran muchas gracias era ese bueno fue la primera vez que tomé conciencia de que había un desplazamiento de Marifil hacia el sector sudoccidental después fue corroborado por Carlos Rapela con buenas dataciones un año plomo muy bien gracias si no hay más preguntas me tengo a salir volando porque tengo las dos una reunión en el centro así que les agradezco mucho la atención bueno Víctor muchas gracias a usted los comprometidos de posiciones de decoraciones progresivas a realizar en la cuenca de Golfo de San Jorge perfecto esto va nos vemos en el campo la próxima muchas gracias por todo gracias por todo Víctor muy amable muchas gracias que tengan un buen día muchas gracias excelente charla Víctor muchas gracias gracias Carlos muy amable chau a todos felices fiestas chau nos vemos muchas gracias a todos hasta luego que anden bien que anden bien